Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marian Ruiz y estoy muy contenta de tenerlos aquí en un nuevo vídeo. Bueno, como vieron el título, hoy voy a hacer TikToks en la nieve y en traje de baño. Aquí está la nieve y como pueden ver, aquí tengo mi traje de baño rojito de acuerdo a la temporada que es Navidad y ahorita que empiezo a hacer los TikToks voy a sacar esto. Me da mucho frío, estoy congelándome, pero bueno, vámonos. Aquí hemos puesto el aro de luz, pusimos una extensión para grabar, espero que esto salga bien y que me aprendan los pasos de TikTok porque se me hace un poco difícil. ¿Quién ha estado en la nieve y quién ha estado en traje de baño? En verdad me estoy congelando, por eso me puse esto que es súper abrigadito. Y ellos no pueden faltar, siempre les encanta la nieve, les encanta la nieve. Bueno, aquí voy a poner mi celular y yo ya vi algunos TikToks más o menos, ya estaba repasando, espero que me salgan bien. Bueno, esto es congelado, muy congelado. En verdad creo que estamos a menos de un grado y yo estoy aquí, todo por hacer un video. Ok. Bueno, ahora sí, me voy a sacar esto. Me congelo. Ok. Me confundí. De nuevo, de nuevo. Es que estoy muy nerviosa y el frío no me deja hacer bien las cosas. Ok, me voy a concentrar. Pude, amigos. Bueno, estoy viendo cómo quedó. La verdad, siempre quise hacer esto. No sé si ustedes han visto. Yo he visto en Facebook los videos que se ponen en traje de baño y se tiran en la nieve. Siempre me llamó la atención, pero como antes no conocía la nieve y pues ahora ya la conozco, pues dije no puedo perder esta oportunidad. Pero en verdad me estoy congelando. Ok, vamos al segundo TikTok. En el TikTok me voy a poner esto porque en verdad esto está congelante. Ok. Aquí me puse a repasar el baile porque no me lo sabía muy bien, entonces me lo estaba aprendiendo. Ok. Yuminari, haciéndolo bacano, pa' los chicos bacanos. Loco, tu mujer, una perra, una diabla. Me confundí. Yuminari, haciéndolo bacano, pa' los chicos bacanos. Loco, tu mujer, una perra, una diabla. Mira como me ladre y me dice. Ok. Ok, ese quedó bien. Así es. Después de 5 intentos y yo aquí congelándome. Ok. Ahora ponerse esto, saber el otro TikTok. Ustedes me entienden, you know. Voy a hacer en verdad cinco TikToks. Espero que esos 5 queden... ¿Están bien? ¿Qué quieres hacer? No me dicen. Vamos a hacerlo bacano. Un, dos, tres. Cuidadando, un, dos, tres. Cuidadando, un, dos, tres. Cuidadando, un, dos, tres. Cuidadando. Vamos a hacerlo con tanto 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 9 Ok, ese quedo A ver tengo el otro tiktok aqui Tengo el otro tiktok aqui Tengo el otro tiktok aqui Lo voy a escoger rapido Ay Ay esta haciendo miedo Ok Ok A ver, no me ha gustado tanto En verdad esto está muy divertido Congelado pero divertido ¡Ahhh! Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho A mí me encantó y me divertí demasiado Aunque está haciendo frío, estamos como a menos 2 grados o 1 grado Yo lo vi hace rato cuando salí Pero ahorita siento que está más frío Bueno, si les gustó, ya saben que me ayudan mucho Suscribiéndose, activando la campanita Para que mis videos les salgan en YouTube Si desean más videos como este, comenten y ayúdenme con un like Gracias, bye Espero que les haya gustado mucho, bye